Pues agradecer a Fundación Cinépolis por la oportunidad que nos da de traer a los niños de la Escuela Revolución y otros niños que también van a venir a una muy buena película que se llama Y viene el Cascarrabias para niños. Pues tenemos un grupo, cual aquí están mis compañeros de trabajo, los cuales hacemos actividades y nos organizamos trabajando entre semana. Nuestro objetivo es la integración social y deportiva y dentro de ello cuenta mucho el llegar a la comunidad con este tipo de eventos. ¿Esta actividad ya la han desempeñado anteriormente? Claro que sí, ya la hemos desempeñado esta nuestra tercera vez y es muy agradecidos. ¿Vamos a continuar con este tipo de actividades? Claro que sí, vamos a continuar con este tipo de actividades y otro tipo de actividades también a la comunidad, lo cual es muy importante, es parte fundamental de nuestra organización, la labor altruista. ¿Cuántos niños son los beneficiados esta mañana? Ahorita traemos más de 250 niños. Gracias, ¿y cómo se hace? Es a través de peticiones que ya tenemos como una organización, como una asociación civil, la cual nos coordinamos, trabajamos tanto en lo que es el sector educativo, casas, hogares y otro tipo de instituciones. ¡Ahorita traemos más! ¡Ahorita traemos más! ¡Ahorita traemos más!